¡Suscríbete al canal! Especialistas de la Universidad Inglesa de Oxford realizan las pruebas clínicas de una vacuna contra el virus del ébola. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad ya causó la muerte de más de 2.400 personas. Los primeros voluntarios de un grupo de 60 recibirán hoy una dosis que contiene una pequeña parte del material genético del virus, lo que asegura que estas personas no contraerán el mal, según el Instituto Jenner de Oxford a cargo de este experimento. Antes de que las vacunas puedan ser comercializadas, los médicos necesitan varios años de pruebas clínicas, pero la gravedad del brote de ébola en África ha obligado a acelerar este experimento para que pueda estar disponible lo antes posible. Se estima que si estas pruebas tienen resultados positivos, la vacuna puede ser utilizada para inmunizar a los trabajadores sanitarios que están en las zonas más afectadas por la enfermedad. El ébola se transmite por contacto con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, causando hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90%.